Hola, con usted Gabriel Carranza de Blacktip Chile. En este capítulo quiero mostrarles otro producto de la marca Vanquist. Este es un especie como de transportador o pouch para llevar pasaporte o identificación. Quiero agradecer a Vanquist que me mandó este bolsito para mostrárselo a ustedes y así, si les interesa, poder adquirirlo. Si quieren saber más de este bolso, que en principio es un bolso para llevar identificación, no se retire mi canal. Bueno, como siempre, la calidad de banco es impresionante, hecho en cordura americana, con excelentes terminaciones. Y la gracia de este bolso es que, como digo, está hecho para llevar identificación muchas veces. En Estados Unidos hay muchas ferias, muchas ferias grandes, de cuchillos, de todo tipo. Y la gente lleva estos bolsitos con su identificación, con su billetera y cosas personales. Para entrar a estas ferias y no tener que estar sacando y monitrando la identificación permanentemente, sí que las llevan acá para que se vea. Pero, como siempre yo digo, hay que pensar, como dicen los americanos, fuera de la caja y podemos ocupar este bolso para un sinfín de utilidades, como un kit médico, como un kit de viaje, como un kit de salida. Bueno, las posibilidades, como digo, siempre son ilimitadas. En este momento tiene, como pueden ver, un velcro, la parte de adelante donde puse black chip. La parte de adelante tiene un bolsillo grande que podemos ver que es de plástico, que se observa. Podemos poner el celular sin problema ahí o, como pueden ver, una billetera y llevarlo ahí. O, como digo, tus papeles de identificación, si tú quieres. Tiene un pequeño otro bolsillo grande que llega hasta abajo, atrás de ese. Y tengo otro bolsillo más chiquitito que nos podría servir como monedero y, en ese caso, llevar monedas. Cambio de esa forma, cerrarlo y no se nos va a caer el cambio. Y tenemos, por ejemplo, algunas monedas y billetes y caen perfectamente en ese lugar. Pero la gracia viene atrás. Observen esto. Impresionante esta marca Banco, es que siempre está ideando nuevas cosas para hacer. Viene con tres cintas elásticas y aquí un espacio para guardar cosas. Así que podemos armar también un pequeño kit o EDC para ir en cualquier lugar. Aquí tengo una linterna, tengo el afilador Victorinox. Tengo un partidor de fuego y tengo una navaja Bic, en la Spartan negra. Y, como ven, queda perfecta acá. Y, aparte de eso, tiene otro bolsillo detrás, donde puse, por ejemplo, una manta térmica. Por ejemplo, en un caso, en un lugar donde llueve mucho, podemos poner un poncho acá atrás, en un caso de emergencia. Y queda perfecto. Todo hecho de excelente calidad, como siempre nos trae Banco. Viene una cinta elástica que se pone en el cuello. Ahora sí, si lo vamos a ocupar en situación outdoor, tendría que cambiar esta cinta, porque esta cinta o elástico puede ser peligroso. Nos podemos ahorcar con ello en cualquier momento. Si estamos caminando, corriendo y nos enredamos con un árbol, con una rama, nos podríamos ahorcar. Así que, si lo quisiéramos ocupar, por ejemplo, con una salida outdoor y llevar lo esencial en el pecho. No sé, como una especie de pouch de pecho, como yo les he mostrado, o estos chest rigs que yo les he mostrado ya. Y llevar, no sé, por la linterna, llevar una linterna, una navaja, una fila de cuchillo, un snack. Y tu identificación y todo lo demás en tu mochila atrás y lo importante aquí adelante en tu pecho. Bueno, yo en ese caso cambiaría esta correa elástica por una correa más segura. Eso es lo que me gusta esta marca Banquist, que siempre hace elementos que tienen un fin, pero que permiten variar el fin para que están hechos y utilizarlos para un sin fin, valga la redundancia, de posibilidades y de ideas que tú tengas para armar esos pouches. Por eso me encantan los pouches y esta marca Banquist, que también es impresionante en cuanto a hacer estas cosas posibles. Bueno, espero que les haya gustado este review de este bolsito o pouch que estaba pensado para llevar identificación, pero como pueden ver, sirve para muchas cosas. Quiero agradecer nuevamente a Banquist, que me facilitó este bolso para mostraros a ustedes. El valor es de 20 dólares aproximadamente y si lo quieren hay que encargarlo de Estados Unidos. Así que si les interesa, voy a dejar toda la información abajo como siempre y nos volvemos a ver con un nuevo review de equipos tácticos y autor. Con ustedes, Gabriel Carranza de Black Chip Chile. Hasta luego.